¿Qué es el régimen de los regionalismos que surgieron después del fracaso de la Alca? Bueno, primero un pequeño comentario a lo que recién decía Maristera, no sé si coincido con esa caracterización tan dura de los regionalismos que surgieron después del fracaso de la Alca. Uno podría decir que tiene muchas limitaciones, sin duda las tiene, y también las pocas continuidades que ahora vemos frente a un cambio en la coyuntura política, lo cual es parte de la fragilidad. Pero también sería un tanto utópico, usando la palabra, creer que se puede construir bloques políticos de un día para el otro con tanta facilidad. Creo que haber puesto el tema de la integración latinoamericana, sudamericana, como parte de una estrategia de la visión de la inserción internacional de los países y hacerse cargo de temas que tradicionalmente los países nos veían como cuestiones de índole nacional, enmarcados en una cuestión, en un marco regional. Creo que eso hace una diferencia cualitativa enorme, y un aprendizaje del cual estamos todavía viendo qué se aprendió, qué no se aprendió. Entonces, frente a un, digamos, creo que hay mucho que se puede decir positivo, positivo, si bien hay muchas cuestiones críticas que por supuesto se pueden poner. Bueno, yo creo que hay algunas tensiones acá que son difíciles de resolver, que tiene que ver con una de las presentaciones, de las dos presentaciones, entre si hay una tentación hegemonista o vocación política de mayoría. Creo que es, tal vez, una interpretación distinta de un mismo proceso o una tensión que es inherentemente irresoluble, es mi pregunta. Es decir, inherentemente irresoluble porque tiene que ver con distintos tipos de actores. En el sentido de Alejandro tiene que ver con los actores políticos, concretamente, que pueden expresar algún tipo de representación que sea capaz de ofrecer alguna alternancia política en el sistema político. Y la otra cuestión es cómo se construyen espacios políticos autónomos, digamos, sin que haya naturalmente, como es hoy, digamos, un partido o un frente político que represente, sin contradicciones, esa alternancia, lo cual tampoco existe. O sea que es una tensión que no sé si es resoluble desde el punto de vista de lo académico, sino que tiene que ver más con el propio devenir del proceso político y social. A mí me parece que esforzar ese punto no sirve, digamos. Y tampoco sirve el solo poner el énfasis en el diagnóstico de los últimos 12 años. Si bien entiendo que es necesario absolutamente, pero creo que es el momento de enfatizar las cosas que están en común, más que las diferencias. Las diferencias van a explorar solas. No hace falta, digamos, son necesarias como parte de un esfuerzo reflexivo para generar nueva subjetividad, nuevos espacios de convergencia posibles. Pero creo que es el momento de enfatizar qué es lo que hay en común. Y eso, no sé por qué no ocurre tanto, porque creo que en realidad tenemos muchas cosas más en común de las que normalmente tendemos a mirar. Y acá es donde viene la cuestión del proyecto cultural, digamos. ¿Cuál es el lugar de la centroizquierda, las izquierdas, el campo nacional, popular, como quiera uno llamarlo? ¿Cuál es el rol? ¿Es limitable a una cuestión netamente partidaria? Yo creo que no, y creo que por ahí no se va a construir. Yo creo que se va a construir desde lo cultural. Y eso es incómodo decir, porque tiene el problema que Alejandro decía, bueno, sí, está bien, pero eso tiene que traducirse programáticamente en cosas concretas de política. Y bien, está bien, pero ¿quién hace eso? El tema es si los partidos políticos recogen eso y lo hacen ellos, o si el proceso político-cultural desde abajo genera las condiciones para que alguien traduzca eso en agenda programática. Es decir, son cosas distintas, digamos. Son procesos diferentes. El tema es dónde está uno situado en ese proceso. Y ahí creo que la cuestión, que es un tanto incómoda, tal vez, pero por la vocación de pensar el poder en términos críticos, a veces dejamos de lado las buenas historias. Yo creo que acá hacen falta buenas historias. Hace falta volver a creer. Y para eso hacen falta historias que muestren la posibilidad, muestren que hay cambios que tal vez son mínimos, son simbólicos, son un decálogo, vamos a poner así, de historias exitosas, para llamarlas de alguna manera. Es decir, porque acá lo que hace falta es que la gente sea capaz de entender que la gente, digamos, todos, la posibilidad de que es posible construir alternativas modestas. Modestas en el sentido, por ejemplo, ¿por qué la izquierda, los partidos de la izquierda, no se plantean una estrategia partidaria a nivel municipal? Concretamente. ¿Por qué no ganar los municipios? ¿Por qué no generar cambios efectivos en la gestión a nivel municipal? ¿Por qué no visibilizar más cuestiones de economía social y solidaria que plantean espacios autonómicos de lo productivo que se salen de la lógica de que la única forma de subsidiar es si hay un empleador que queda trabajo, sea privado o el Estado? ¿Por qué no visibilizar ese tipo de cuestiones? ¿Por qué no mostrar gestión comunitaria de la energía, por ejemplo? Es decir, ejemplos concretos que hay y está lleno, no sé si lleno, tampoco exageremos, pero que existen y que no son parte de la discusión, de las agendas, por lo menos las que trasciendan en la discusión pública. Es decir, yo creo que hace falta más de eso. Es muy pequeño, tal vez, frente a la necesidad de tener una visión alternativa, contrahegemónica, superadora, efectiva, políticamente. Sí, pero eso es un proceso que a lo mejor puede tardar mucho tiempo y que hoy por hoy estamos discutiendo de si vale la pena o no y en qué términos hacer un diagnóstico de los últimos 12 años. O sea que son como distintas temporalidades. Yo creo que en lo inmediato, creo que visibilizar buenas historias que permitan imaginar otras formas de organización productiva, política, agendas distintas, temas, creo que en lo inmediato es como más importante. Y lo otro va a ir decantando por la propia lógica. A ver, los propios partidos tienen su propia, o actores políticos o actores económicos tienen su propia lógica de posicionamiento. El tema es ir encontrando temas transversales que permitan correr los ejes en torno a otras discusiones que no están siendo dadas ni por los partidos políticos ni por las corporaciones, mucho menos. No, yo quiero subrayar, me parece que a mi juicio, digamos, en el debate político argentino hoy hay dos grandes relatos, ¿no? Está el relato kirchnerista-épico, que ya lo conocemos, y también está el relato, no solo macrista, porque no es solo macrista, existe el relato macrista, es muy claro, pero hay un relato anti-kirchnerista, que es más que el macrismo, que dice que fueron 12 años para robarse el país. Y me parece que un balance crítico es un balance de las cosas que se lograron y que se hicieron bien y que son derechos y que implican avances para la Argentina y las cosas que se hicieron muy mal y ser implacables y, digamos, no aceptar y tener una visión crítica profunda en los dos sentidos. O sea, la Argentina tiene la mejor ley de migraciones que tuvo nunca en su historia. Yo sí, yo no estudié minería, migraciones sí estudié. No la propuso el kirchnerismo, la propuso Yustiniani. Y se aprobó por unanimidad. Y el kirchnerismo aplicó el plan Patriagrande, que es mucho mejor que todas las amnistías previas que habían hecho los gobiernos democráticos en la Argentina. O sea, no sostener eso es no sostener la defensa de ese derecho en el futuro. Y la verdad es que hoy Pichetto está protagonizando el retroceso de ese derecho y el gobierno está apoyándose en Pichetto para avanzar en contra de eso, que era un gran logro de la sociedad argentina. Porque para mí hay logros que son de la sociedad argentina. Que haya 700 o no sé cuántos cientos de torturadores presos es un logro de la sociedad argentina. Y que hoy se esté discutiendo la cifra de desaparecidos como si eso fuera un retroceso cultural gravísimo para la sociedad argentina. ¡Cualitativo! Yo insisto. Si nosotros no vemos que eso es cualitativo, que en un país se están juzgando a genocidas y se están metiendo presos a genocidas y en otro país las voces del propio presidente de la nación son para revisar y atacar a los organismos de derechos humanos. ¿Ustedes no ven la diferencia cualitativa de eso? Porque para mí es crítica esa diferencia cualitativa. Entonces para mí, sinceramente, la desigualdad no se redujo por el tema salarial exclusivamente. Hubo ampliación de jubilaciones de verdad. No es relato kirchnerista que se estatizaron las AFJP. Yo vengo de Chile. Estuve en Chile hace 15 días. Había una movilización gigantesca contra las AFP, que son las AFJP chilenas. Porque ya están cobrando ellos. La diferencia es que se llegó al cobro del escándalo, del robo que fue eso, acá. Y eso existió. O sea, entonces lo que yo digo es que nosotros necesitamos los matices para hacer el balance. Porque si no, corremos el riesgo de construir un programa solo en una dirección. Y nosotros tenemos que defender las cosas que se lograron y criticar lo que no se logró. Por ejemplo, la frase esa que a mí me encanta, de Martín Schorkel, que él dice hubo crecimiento industrial sin desarrollo industrial. Cuando él dice eso, yo lo he sentido en una frase, pero es un estudio descomunal, con un nivel de detalle, que algunos compañeros que están acá presentes lo conocen. O sea, que él es muy crítico de la política industrial y no niega que hubo algunos avances muy importantes. Porque, por ejemplo, en ese libro, no sé si ustedes, creo que es Malamud el autor, en ese libro que compilaron Nathan Sonny y Rodríguez, que escribe Tocatlí en el prólogo, que se llama ¿Por qué retroceder a la izquierda de América Latina? Hay un artículo dedicado a criticar al gobierno brasileño, que para criticar al gobierno brasileño dice que reprimarizó la economía más que la Argentina y el dato es que la Argentina mantuvo un nivel de industrialización parecido, o sea, que industrializó, ¿no es cierto? Porque, bueno, es una cuestión técnica, pero subieron tanto las commodities que si vos mantuviste el mismo PBI industrial es porque aumentó mucho la cantidad de producción industrial. Pero solo lo dice Malamud para criticar al PT, no lo dice para decir que hubo alguna cosa que no se hizo tan horriblemente en eso. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que es un balance muy contradictorio donde hubo grandes avances, ¿qué sé yo? No sé, no voy a hablar de ciencia y creación de universidades. Ahora, si un día, por ejemplo, si vamos a discutir universidad pública, merece un debate específico, todo lo que se avanzó y todo lo que se hizo horriblemente mal también, todo lo que faltó de hacer y lo que no se hizo o se hizo al revés de lo que había que hacer para construir un sistema. Yo tengo ganas que un día en la Argentina haya un sistema de educación superior público, no creación de universidades solamente. Ahora, eso no quiere decir que no estoy a favor de que se hayan creado universidades, que se hayan aumentado el presupuesto, que yo sé que se construyeron edificios, lo sé, los conozco, los toco, los puedo tocar los edificios que se construyeron. Ahora, eso lo defiendo todo y sé que lo están atacando. Lo están atacando y lo voy a defender. Ahora, a mí no me conforma porque yo no quiero eso. Ese no es, no solo no es mi utopía, no es mi programa, mi programa es que haya un sistema, que no haya una lógica de mercado vinculada a la lucha entre universidades públicas. Un montón de críticas tengo sobre lo que existe hoy en las universidades públicas. Pero voy a defender lo que se consiguió en las universidades o en el ámbito de la ciencia y así. Entonces, lo que quiero decir es que esto, se podría hablar sobre montones de políticas, sobre otras no, porque hay cosas que se hicieron directamente mal, la falta de transparencia, la gestión, la destrucción del INDEC, no hay nada para matizar. Es horrible. Y hay cosas que se hicieron muy bien, bueno, lo que fuera. Entonces, y hay otras en las que hay que matizar, pero nosotros necesitamos escapar a los dos relatos. Necesitamos escapar al relato épico, porque no es crítico, porque en un sentido que nosotros le damos al término... Necesitamos escapar al relato antiquisnerista que no reconoce los logros que hubo, porque nos hace más difícil defender lo que se consiguió. Entonces, yo creo que en el marco de un debate de esas características, con un... bueno, una tercera posición, ¿no? Con una tercera posición que busque matices, que busque una crítica, que busque elaborar las razones de esa crítica, con un horizonte de mayor igualdad, mayor democracia, más participación social, más protagonismo social. ¿No es cierto? En ese horizonte, a mi juicio, es posible convocar un frente contra el neoliberalismo. Quiero explicar por qué. Porque para mí, plantearlo como yo lo escribo, es asumiendo una crítica, no autocrítica, porque yo no fui parte del frepaso, yo no apoyé el frepaso, y no lo apoyé... El frepaso. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No, yo no apoyé el frepaso justamente porque no era un proyecto contra el neoliberalismo. O sea, porque parecía lo posible en esa época, y entonces entiendo que muchos amigos míos sí lo apoyaron, pero yo no lo apoyé porque había renunciado a revertir la convertibilidad y a revertir el esquema económico de la Argentina. Entonces, no es una crítica a mí, pero sí es un balance histórico de lo que pasó antes de los 12 años, porque también pasaron cosas antes. Entonces, yo no quiero... Y antes ganó menos en las elecciones, ganó en el 95, después de haber hecho todo lo que hizo. Entonces, bueno, en el 91, y en el 93, y en el 95. Y en el 93, ¿no? Y en el 2003, bueno, no. En el 93 ya la situación era un poco distinta. Sí, ganó por un punto, pero era el único punto que podía sacar. Lo que estoy tratando de decir es que, para mí, hay tres posiciones. Una posición es la unidad de la oposición en esa lógica despolitizadora. Unir a la oposición para hacer alternancia, para que gestionen los que están en la oposición. O sea, vamos a volver a gestionar, administrar. Para mí eso es despolitizador. Otra posición que es, unámonos los que estamos de acuerdo en nuestros balances de los 12 años y de los 30 años, de los 50 años. O sea, los que estamos de acuerdo en nuestra identidad política, porque si estamos de acuerdo en todos los balances y en toda la historia, tal vez tenés una identidad política, más o menos, pero tenés una identidad política, y hagamos política en base a nuestras identidades y a nuestros sueños, que son distintos a los de cada uno. Y ahí vamos a una fragmentación que va a facilitar el camino de Macri. Mientras que en el primer caso, en la primera estrategia, el reemplazo de Macri es un reemplazo de personas por otras personas para seguir con el mismo modelo, por eso yo rechazo eso, porque no discute la política, lo que discute es, bueno, que no gestione Macri, que gestione otro, y a mí no me importa quién gestiona. Yo estoy en contra de todos los neoliberalismos, sea Macri o cualquier otro. En el otro caso, vamos a la fragmentación, porque le damos un énfasis excesivo a las discusiones sobre el pasado, no es que no hay que discutir el pasado, es que no hay que darle un énfasis excesivo que impida confrontar con el presente real de nuestra gente que está en la calle hoy movilizada porque hoy están atacando sus derechos. No porque ayer haya sido fantástico y tengan todos los derechos, pero porque hoy están atacando con una ofensiva neoliberal impresionante, cualitativamente superior a la que había antes, o en realidad antes del día de diciembre no había una ofensiva neoliberal. Porque esa también fue una diferencia con el PT, porque Dilma empezó a hacer un ajuste de un tipo que acá hubo otros problemas, no hubo ese, hubo otros. Entonces después hay que discutir por país. Lo que quiero decir es, frente a eso la gente está unida en la calle con distintos temas, con todos los temas que fuimos mencionando, las movilizaciones que se están produciendo hoy. Ellos nos están mostrando el camino. Ellos son el balance también. Ellos están con sus agendas. Son esas agendas nuestras agendas. Es el lugar que ellos le dan a su identidad, porque cada uno de ellos tiene una identidad. Tiene su música, sus íconos, sus símbolos, sus banderas, y nadie tiene que bajar ninguna bandera. Lo que yo digo es que todas las banderas que están contra el neoliberalismo tienen que estar en un lugar contra este proyecto de país. Y que a partir de ahí, sí, eso no solo es necesario tener un balance matizado y poder seguirlo elaborando en el tiempo, sino que es necesario una serie de condiciones que acá se plantearon y que yo coincido con Maristela. Tiene que ser un espacio plural, tiene que ser un espacio democrático, tiene que ser un espacio participativo. Si es una variante más del verticalismo, eso no es una confluencia plural contra el neoliberalismo. No es. Si se antepone la discusión de la conducción, ¿quién conduce? ¿Conduzco? Sí, hagamos una nueva mayoría, la nueva mayoría soy yo. Eso es un... Bueno, listo. Es la renuncia. Eso es una forma de la fragmentación. Entonces, yo quería dejar claro ese punto. Digamos, que cuando yo planteo la unidad, es contra la fragmentación, pero no es una unidad que despolitiza, sino que es una unidad que necesita politizar. Y yo creo que justamente uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la Argentina es que necesitamos politizar justamente el debate sobre cómo enfrentar el neoliberalismo que tenemos delante. Bueno, entonces vamos para ir cerrando este primer diálogo. A ver, yo no pretendo hacer una lectura que demonice al kirchnerismo o los progresismos realmente existentes. Entonces, sí creo que en el caso argentino hubo una suerte de dilapidación del sentido crítico por parte de los sectores intelectuales y académicos que yo he visto en pocas partes con respecto al kirchnerismo como matriz de corrupción. No haber cuestionado el enriquecimiento de la familia presidencial que a lo largo de 12 años se enriqueció entre el 1000 y el 1200 por ciento. Lo que eso significa, creo que se plantea un problema. Dicho esto, yo no creo que el gobierno del ciclo kirchnerista se reduzca a eso. De hecho, me ha tocado escribir ahora artículos de balance. Y efectivamente, yo también, en ese sentido, retomo en qué términos el kirchnerismo colocó una agenda de derechos y en qué términos obturó una agenda de derechos. Y es cierto que, en ese sentido, el kirchnerismo implicó un avance en el campo de los derechos, por ejemplo, de la diversidad sexual en el momento LGTB, jubilados y... ¿Quién va a negar a nivel mundial, inclusive? Lo que significaron los juicios a los militares con 600 personas, a los 600 militares y algunos civiles que han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, no puedo dejar de lado el hecho de que hubo una desconexión entre diferentes agendas de derechos. Y que hubo violación de derechos humanos durante la época del kirchnerismo. Que hubo criminalización. Que hubo presos políticos. Resulta incómodo, por ejemplo, escuchar en algunos lugares que Milagro Sala es la primera presa política de la democracia. Son cosas con las cuales es difícil, de pronto, no suscitar una suerte de conversación nerviosa. Porque, efectivamente, es negar todo el proceso de criminalización que se ha dado en los últimos 12 años ligados a los pueblos originarios, ligados a todas las luchas contra el extractivismo, ligados a todas las luchas contra el acaparamiento de tierras. Y es, sobre todo, obturar la fuerte alianza que tuvo el Gobierno Nacional con corporaciones económicas, transnacionales. La estafa que fue YPF es un elemento sobre el cual ciertos sectores del progresismo hasta el día de hoy no han reflexionado. Entonces, bueno, esas cuestiones, a mí me parece que efectivamente hay que ponerlas en la agenda para poder dialogar. Porque yo no dudo, insisto, en que hubo avances en la agenda de derechos durante el kirchnerismo, pero hubo enormes retrocesos, puntos ciegos, criminalizaciones y violaciones de derechos humanos. Eso, para decir también que una de las cuestiones fundamentales también que ha alimentado la idea de que el progresismo, los progresismos realmente existentes tienen graves, han tenido graves problemas, es, por ejemplo, el ocultamiento de los datos, el ocultamiento de la situación social en los últimos cuatro años. Han alimentado, además, los posicionamientos de derecha y las fuertes descalificaciones que hay hoy en día en líneas generales al conjunto del ciclo kirchnerista. Ese ocultamiento de datos que empezó en 2007 con los datos del INDEC y que después conllevó el ocultamiento del aumento de la pobreza, el aumento de la inflación, ha generado un fuerte rechazo también dentro de amplios sectores de la sociedad. Que no es único, no es solamente acá que se hace. En realidad, la tendencia de los progresismos es a ocultar la realidad cuando hay problemas en vez de enfrentarla. Muchos hubiese logrado, creo yo, si en 2011 en vez de reforzar el hiperpresidencialismo y ese populismo de clase media que significó el kirchnerismo, se hubiese hecho efectivamente un balance, se hubiese abierto la agenda a los problemas sociales ya más acuciantes que comenzaban a incorporarse y que no fueron creación en todo caso del neoliberalismo que tenemos hoy y ahora. Porque acá lo que hay es una exacerbación sobre todo. Digamos, más allá del cambio cualitativo, Alejandro, creo yo, que en fuerte legado una fuerza herencia por parte del gobierno que sirvió en bandeja, digamos, a la posibilidad que se llevaran a cabo medidas también tan radicales en los primeros meses de gobierno. Sin embargo, yo insisto también, hay mucha gente en la calle, hay mucha movilización, hay mucho lenguaje de derechos. El gobierno ha tenido que retroceder en un montón de cosas. Así como ha avanzado en unas, ha tenido que retroceder en otras. Y eso habla de manera muy, digamos, importante de la salud inclusive, de esos nuevos protagonismos sociales que efectivamente no se quedan congelados ni encapsulados en sus territorios, sino que salen a demandar derechos por la recuperación de los mismos o para efectivamente reclamar derechos que implican un nuevo horizonte de luchas. Yo insisto también en que además de todos esos temas que señalé que deberían repensarse, hay otro tema que yo no nombré, que no cité, que es la relación movimientos sociales partido en el gobierno. Que, la relación vertical, ¿no? Este, que ha determinado esquemas de resuvalternización perversos, ¿no? en Argentina en el marco del kirchnerismo es algo que hay que repensar también. Los movimientos sociales tienen que pensarse en autonomía, para tener capacidad para poner agenda y no ser incorporados y tragados en la lógica vertical estatalista como sucedió tristemente con organizaciones de derechos humanos que no necesito nombrar porque todos seguro las tenemos en la cabeza, ¿no? Digo, esas cuestiones también nos sirven para interrogarnos acerca de cuál debería ser la dinámica de la relación entre movimientos sociales y partido en el gobierno en este, un contexto en el cual, por ejemplo, una izquierda o una centroizquierda nuevamente estuviera en el poder. Lo del frente antineoliberal para terminar, a mí me suena atractivo cuando lo plantea Alejandro que entiendo que habla hacia adentro también, está hablando hacia adentro. Me resulta mucho más preocupante cuando leo los últimos documentos de carta abierta porque antes de venir acá me tomé el trabajo, ¿no? ¿sí? y leer la última de octubre de este año que habla también de la necesidad de construir un frente y que termina con un párrafo terrible, tremendo en el cual cierra nuevamente, clausura todo en la identidad que institucía. me queda claro Alejandro, me queda claro que no es la propuesta que vos estás promoviendo, es decir, ese encapsulamiento en la tentación hegemonista que se resume en el vamos a volver o que se resume también en Milagros a la primera presa política, es algo que no se puede repetir. Es una condición necesaria para el diálogo de los ojos, una condición necesaria para pensar alternativas acompañándose a luchas, yo al menos me considero una intelectual que acompaña las luchas que se dan en nuestras tierras, no una sola lucha sino diferentes dinámicas de lucha para poder pensar en escenarios superadores. Hay una necesidad, insisto, entonces, de repensar a las izquierdas en su conjunto, la forma de construir política, de pensar el poder, pero también al mismo tiempo necesitamos hacer un balance que no solo político sino que inclusive podríamos decir que va con la estatura moral de los propios movimientos y gobiernos que se han destacado en la última década. Yo apuesto también a Alejandro a un nuevo diálogo pero no soy tan optimista respecto de la voluntad realmente plural y democrática que dentro del campo que vos también representás pueda haber. Nos quedamos entonces con esta apuesta al diálogo posible tan necesario para esta parte. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!